Una administración tributaria moderna no puede permitirse no aplicar técnicas de inteligencia artificial y de Big Data en la aplicación de sus procedimientos tributarios, desde la asistencia al contribuyente hasta la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Hola, soy Fernando Serrano Antón, soy catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. El análisis que vamos a llevar a cabo es cómo las administraciones tributarias están tratando de ser más eficientes desde el punto de vista administrativo y también cómo se están respetando los derechos y las garantías de los contribuyentes. La transparencia, la gobernanza de los datos son rasgos fundamentales y fruto de ello, como digo, vamos a ver cómo se obtienen esos datos, cómo se digieren, cómo se asimilan y cómo dan frutos. ¡Gracias!